qué tal amigos les habla Andrés el patrón de los terrenos aquí en Brasoria para contarles que tenemos estos tres lotes que pueden ver en la parte de atrás lotes que tiene agua y luz al frente tienen que bajar los servicios aproximadamente medio acre bien bonito aquí pueden pueden construir como pueden ver está poblado alrededores con sus calles tienen árboles así que llamen al número que tiene aquí en pantalla y nosotros lo vamos a asesorar para que puedan tener esta propiedad bien barato el enganche nos llama Andrés el patrón lo recomiendo